Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Deporte. Lo que todos conocemos. Año 1938 se jugaba el último mundial organizado por la FIFA antes del parate por culpa de un tal Adolf Hitler, que se le ocurrió provocar una segunda guerra mundial. 12 años paró la pelota hasta 1950, donde las selecciones volvieron a enfrentarse al máximo nivel en Brasil. Pero, ¿hubo un mundial en medio de los enfrentamientos? Vayamos a los hechos de esas teorías que marcan que hubo un mundial jugado en 1942 y donde el principal protagonista fue Alemania. Primera teoría. 20 de abril de 1942, el dictador austríaco cumplía 53 años. A modo de celebración, se jugó un partido amistoso entre Alemania y Suiza. Los segundos ganaron por 2 a 1, enfureciendo al líder del Tercer Reich, quien a modo de amenaza les dijo a los jugadores alemanes que si volvían a perder, serían enviados a la guerra. Alemania les ganó por goleada a Hungría, Rumania y Bulgaria, mejorando su imagen ante Hitler. Ante estos sucesos, los alemanes fijaron un encuentro frente a Suecia, selección que era considerada la mejor de la época. El encuentro estaba pactado para jugarse en Berlín ante la atenta mirada del dictador y 98.000 personas más. Suecia ganó el partido 3 a 2 y Hitler enojado cumplió su promesa. Envió a los jugadores a la guerra. Algunos fallecieron, otros lograron vivir e incluso tuvieron su revancha en 1954, ganando el primer mundial de los germanos por 4 a 2 frente a los húngaros, en lo que fue llamado como el milagro de Berna. La segunda teoría, tal vez más apasionante e increíble. Por favor presten atención a este relato si no lo creían, porque hay hasta videos que sustentan que realmente esto sucedió. Pero, contada por el escritor Osvaldo Soriano, en memoria del míster Peregrino Fernández y otros relatos de fútbol, se sitúa en la lejana Patagonia, territorio que compartían Argentina y Chile. Los alemanes y los argentinos en 1938 levantaron la mano para organizar el siguiente mundial. Los sudamericanos además tenían a favor que la FIFA mantenía que en 1942 tocaba jugar en América. El conflicto bélico y el movimiento en masa de jugadores que debieron defender a sus respectivos países en la guerra mundial, llevaron a que la mayor organización del fútbol no encontrara garantías para que se juegue. Ahora sí metámonos de íntegro en esta historia. El inicio de esta teoría surgió porque un grupo de ingenieros eléctricos alemanes del Tercer Reich viajaron hasta allá con el objetivo de instalar la primera línea telefónica en la represa Varda del Medio. Su intención consistía en comunicar al Pacífico y al Océano Atlántico con Berlín y finalmente con Adolf Hitler. En sus ratos libres, estos hombres peloteaban con un balón de válvula automática y llamaron así la atención de los pueblerinos. Los partidos reunían bastante gente hasta que la noticia llegó a Vladimir Otz, un noble europeo residente de la zona con el capital y el interés para ayudar en la misión de organizar un certamen internacional en uno de los puntos más recónditos del planeta. El Mundial de la Patagonia será recordado dentro de 100 años como el evento deportivo más importante del siglo XX. Será la única manifestación capaz de parar la guerra. Aquellos que ahora se ríen de mí leerán mi nombre en las páginas de los diarios de todo el mundo. Repetía el conde cada vez que iba por las calles buscando reclutar a personas. Aquí comenzó todo. Partido inaugural de la Copa del Mundo de Fútbol Italia-Real Patagonia. La Copa Jules Rimet, que parece real, parece verdadera. Y claro, dije, voy a investigar. El propio Otz no tuvo mucho éxito, aunque se percató de que en la construcción de la represa no solo laburaban alemanes, sino obreros de diversas naciones como Francia, Chile, Argentina, Inglaterra, Polonia, Italia, España e incluso guaraníes y mapuches. Esos resultaron los ocho equipos participantes. Sin reporteros ni vallas publicitarias. Sí con un fotógrafo contratado por Otz, llamado Guillermo Sandrini, para que recolectara pruebas. Partidos en terreno de 100 metros con pasto cortado a machetazos, tubos en mi puestos como porterías carentes de redes, y el arbitraje falto de silbato de William Brett Cassidy, quien arbitraba con una pistola disparando al aire. Procede el título de la misiva del hijo del ladrón de trenes y bancos, Bach Cassidy, que se mudó a Argentina tras subir de Estados Unidos. Comenzaba la copa y los italianos se impusieron a los guaraníes y polacos. Los alemanes superaron a los locales y franceses. Los mapuche vencieron a los ingleses y a los españoles, y avanzaron directo a la final, mientras que los europeos definieron la otra surrealista semifinal. Los germanos salieron con cascos y alfileres para protegerse, mientras que los italianos por su parte escondieron pimienta en sus uniformes para esparcirlo en los ojos de sus oponentes. Cassidy únicamente descubrió a los azulados y señaló tres penaltis a favor de los ingenieros alemanes. El día de la final, irónicamente el teléfono a Berlín comenzó a funcionar para avisar por adelantado la victoria de la raza aria sobre los mapuches, un pueblo indígena que habitan en territorio argentino y chileno. A la hora de entonar las notas marciales respectivas, los amerindios más bien bailaron para solicitar apoyo a sus dioses que descendieron en forma de granizo, tormenta y barro. Tanto que se suspendió. Pese a la insistencia de los del viejo continente para continuarla. En medio de las discusiones, un marco y la redonda desaparecieron. Cassidy castigó con seis lanzamientos desde los once pasos a los mapuches. No obstante, no se cobraron porque no había dónde patearlos. A los pocos segundos sonó el timbre telefónico con Hitler del otro lado para preguntar por el resultado. Aprovechando el despiste, la portería brotó de la nada y un balón cayó en la cabeza de un atacante para decretar el 1 a 0. Aunque el tío Casimiro admitió que inicialmente Cassidy lo anuló, a la postre sí contó para los americanos. Se proclamaba campeona del mundo una tribu de orígenes sin patria reconocida, bandera o himno a la fecha. Esta segunda teoría es bastante increíble, pero se dan muchas similitudes y grandes personalidades a lo largo del tiempo la han defendido tanto que hace al menos tomarlo en cuenta. Jorge Valdano y Roberto Baggio o un ex mandatario de la FIFA, Joao Avelange, han defendido con fervor esta teoría. ¿Y tú piensas que realmente hubo un mundial en 1942 que la FIFA debe reconocer? Si te gustó la historia suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. Chau. Chau.